El amor divino está trayendo hacia mí ahora todo lo que necesito para hacerme feliz y completar mi vida. Este es un día milagroso y feliz y no puedo esperar a ver cómo el Espíritu maneja cada pequeño detalle a la perfección. La vida me ama y me busca para bendecirme hoy. Abro mi corazón, mi mente y mis manos hoy para recibir las bendiciones de Dios mientras permito que la gracia me guíe a través de las puertas abiertas. Comparto gentilmente mis bendiciones con todos aquellos que están abiertos a recibirme a mí y a los regalos que tengo para dar a través de la presencia dentro de mí. La vida me ama y el amor me persigue. El éxito, la alegría, la paz y la vida se adhieren a mí como electricidad estática. Hoy libero toda tensión y resistencia mientras me entrego al flujo de la gracia divina. Perdono y soy perdonado. Libero y soy liberado mientras activo la conciencia crística dentro de mí. Todo lo que necesito lo recibo este día. Tengo todo lo que necesito para manejar cualquier cosa que ocurra hoy. Estoy en perfecto tiempo divino. Me mantengo en el ahora, concentrado en el paso que tengo delante mientras respiro, confío, amo y permanezco en mis propios asuntos. Este es un día de bendita gracia, paz y tranquilidad y todo se está desarrollando para mi mayor bien. Estoy lleno de asombro mientras voy por mi camino hoy. Experiencias maravillosas simplemente caen en mi regazo y la luz me guía hacia las mejores oportunidades. He elegido pensar nuevos pensamientos y creer en posibilidades en lugar de limitaciones. Estoy a salvo porque elijo tener pensamientos seguros y amorosos. Miro a mi alrededor hoy y veo belleza, orden y bondad. Estoy co-creando mi vida hoy con cada pensamiento que pienso. El mundo que veo es el que invoco a través de mi conciencia. Hoy estoy invocando el mundo de maravillas y deleite y espero plenamente que milagro tras milagro ilumine en mi camino. Con Dios todo es posible. Hoy estoy lleno y rodeado de amor y apoyo. Pase lo que pase, siempre puedo manejar mis propios pensamientos hacia un lugar donde me sienta mejor y guiar mi mente hacia un mayor alivio. Soy el único pensador en mi propia mente. Puedo mover mi mente hacia arriba en la escala emocional a un lugar de mayor alegría, libertad y paz. A medida que activo este poder divino, el milagro sigue al milagro en mi mundo. Con Dios todo es posible para mí. El amor y la alegría son las fuerzas que guían mi vida. El plan divino de mi vida opera a través de la atracción. Sigo el llamado a la alegría en lugar del impulso de la ambición. Mi vibración es clara, fuerte y viva con poder próspero. Escucho la guía de la vocecita apacible y sé que Dios está en mi camino. Hoy camino por las puertas abiertas y reconozco que donde yo estoy, está Dios y todo está bien. Hay un poder en estar presente y en relajar todas mis defensas y agresiones. Elijo ser feliz y libre en mi ahora. Puedo ser una influencia positiva hoy estando en mi propio centro de verdad, paz y alegría. En este estado siempre tengo lo que necesito. En este estado habitan mi seguridad, mi paz y mi éxito. De este lugar vendrá mi fuerza y seré guiado en cada respiro que tome. Vivo en un universo amigo que responde a mi vibración. Mis pensamientos, palabras, actitudes y acciones son las semillas que siembro. Cosecharé en abundancia sólo lo que plante, ni más ni menos que eso. Elijo hoy sembrar semillas de alegría, bondad, amor y abundancia. Siembro risa, vitalidad, calidez, bondad y misericordia. Libero toda lucha, esfuerzo, manipulación y control. Confío hoy en que el universo responda a mi energía amorosa. Mientras camino en gracia y paz, compartiendo mi luz con aquellos que están abiertos a recibirla. Todo está bien en mí y en mi mundo porque este es un día de cosecha divina y feliz siembra. La vida es para saborearla y disfrutarla. Me estoy alineando con mi bien más elevado y ajustando mi actitud mientras me sintonizo con la alegría. Permito que las experiencias felices fluyan en mi camino. Me río de todos los pensamientos de miedo mientras camino con facilidad a través de las puertas abiertas. El amor divino está trayendo hacia mi ahora todo lo que necesito para hacerme feliz y completar mi vida. Este es un día milagroso y feliz y no puedo esperar a ver cómo el espíritu maneja cada pequeño detalle a la perfección. La vida me ama y me busca para bendecirme hoy. Abro mi corazón, mi mente y mis manos hoy para recibir las bendiciones de Dios mientras permito que la gracia me guíe a través de las puertas abiertas. Comparto gentilmente mis bendiciones con todos aquellos que están abiertos a recibirme a mí y a los regalos que tengo para dar a través de la presencia dentro de mí. La vida me ama y el amor me persigue. El éxito, la alegría, la paz y la vida se adhieren a mí como electricidad estática. Hoy libero toda tensión y resistencia mientras me entrego al flujo de la gracia divina. Perdono y soy perdonado. Libero y soy liberado mientras activo la conciencia crística dentro de mí. Todo lo que necesito lo recibo este día. Tengo todo lo que necesito para manejar cualquier cosa que ocurra hoy. Estoy en perfecto tiempo divino. Me mantengo en el ahora, concentrado en el paso que tengo delante mientras respiro, confío, amo y permanezco en mis propios asuntos. Este es un día de bendita gracia, paz y tranquilidad y todo se está desarrollando para mi mayor bien. Estoy lleno de asombro mientras voy por mi camino hoy. Experiencias maravillosas simplemente caen en mi regazo y la luz me guía hacia las mejores oportunidades. He elegido pensar nuevos pensamientos y creer en posibilidades en lugar de limitaciones. Estoy a salvo porque elijo tener pensamientos seguros y amorosos. Miro a mi alrededor hoy y veo belleza, orden y bondad. Estoy co-creando mi vida hoy con cada pensamiento que pienso. El mundo que veo es el que invoco a través de mi conciencia. Hoy estoy invocando el mundo de maravillas y deleite y espero plenamente que milagro tras milagro iluminen mi camino. Con Dios todo es posible. Hoy estoy lleno y rodeado de amor y apoyo. Pase lo que pase, siempre puedo manejar mis propios pensamientos hacia un lugar donde me sienta mejor y guiar mi mente hacia un mayor alivio. Soy el único pensador en mi propia mente. Puedo mover mi mente hacia arriba en la escala emocional a un lugar de mayor alegría, libertad y paz. A medida que activo este poder divino, el milagro sigue al milagro en mi mundo. Con Dios todo es posible para mí. El amor y la alegría son las fuerzas que guían mi vida. El plan divino de mi vida opera a través de la atracción. Sigo el llamado a la alegría en lugar del impulso de la ambición. Mi vibración es clara, fuerte y viva con poder próspero. Escucho la guía de la vocecita apacible y sé que Dios está en mi camino. Hoy camino por las puertas abiertas y reconozco que donde yo estoy, está Dios y todo está bien. Hay un poder en estar presente y en relajar todas mis defensas y agresiones. Elijo ser feliz y libre en mi ahora. Puedo ser una influencia positiva hoy estando en mi propio centro de verdad, paz y alegría. En este estado siempre tengo lo que necesito. En este estado habitan mi seguridad, mi paz y mi éxito. De este lugar vendrá mi fuerza y seré guiado en cada respiro que tome. Vivo en un universo amigo que responde a mi vibración. Mis pensamientos, palabras, actitudes y acciones son las semillas que siembro. Cosecharé en abundancia sólo lo que plante, ni más ni menos que eso. Elijo hoy sembrar semillas de alegría, bondad, amor y abundancia. Siembro risa, vitalidad, calidez, bondad y misericordia. Libero toda lucha, esfuerzo, manipulación y control. Confío hoy en que el universo responda a mi energía amorosa. Mientras camino en gracia y paz, compartiendo mi luz con aquellos que están abiertos a recibirla. Todo está bien en mí y en mi mundo porque este es un día de cosecha divina y feliz siembra. La vida es para saborearla y disfrutarla. Me estoy alineando con mi bien más elevado y ajustando mi actitud mientras me sintonizo con la alegría. Permito que las experiencias felices fluyan en mi camino. Me río de todos los pensamientos de miedo mientras camino con facilidad a través de las puertas abiertas. El amor divino está trayendo hacia mí ahora todo lo que necesito para hacerme feliz y completar mi vida. Este es un día milagroso y feliz y no puedo esperar a ver cómo el espíritu maneja cada pequeño detalle a la perfección. La vida me ama y me busca para bendecirme hoy. Abro mi corazón, mi mente y mis manos hoy para recibir las bendiciones de Dios mientras permito que la gracia me guíe a través de las puertas abiertas. Comparto gentilmente mis bendiciones con todos aquellos que están abiertos a recibirme a mí y a los regalos que tengo para dar a través de la presencia dentro de mí. La vida me ama y el amor me persigue. El éxito, la alegría, la paz y la vida se adhieren a mí como electricidad estática. Hoy libero toda tensión y resistencia mientras me entrego al flujo de la gracia divina. Perdono y soy perdonado. Libero y soy liberado mientras activo la conciencia crística dentro de mí. Todo lo que necesito lo recibo este día. Tengo todo lo que necesito para manejar cualquier cosa que ocurra hoy. Estoy en perfecto tiempo divino. Me mantengo en el ahora, concentrado en el paso que tengo delante mientras respiro, confío, amo y permanezco en mis propios asuntos. Este es un día de bendita gracia, paz y tranquilidad y todo se está desarrollando para mi mayor bien. Estoy lleno de asombro mientras voy por mi camino hoy. Experiencias maravillosas simplemente caen en mi regazo y la luz me guía hacia las mejores oportunidades. He elegido pensar nuevos pensamientos y creer en posibilidades en lugar de limitaciones. Estoy a salvo porque elijo tener pensamientos seguros y amorosos. Miro a mi alrededor hoy y veo belleza, orden y bondad. Estoy co-creando mi vida hoy con cada pensamiento que pienso. El mundo que veo es el que invoco a través de mi conciencia. Hoy estoy invocando el mundo de maravillas y deleite y espero plenamente que milagro tras milagro ilumine en mi camino. Con Dios todo es posible. Hoy estoy lleno y rodeado de amor y apoyo. Pase lo que pase, siempre puedo manejar mis propios pensamientos hacia un lugar donde me sienta mejor y guiar mi mente hacia un mayor alivio. Soy el único pensador en mi propia mente. Puedo mover mi mente hacia arriba en la escala emocional a un lugar de mayor alegría, libertad y paz. A medida que activo este poder divino, el milagro sigue al milagro en mi mundo. Con Dios todo es posible para mí. El amor y la alegría son las fuerzas que guían mi vida. El plan divino de mi vida opera a través de la atracción. Sigo el llamado a la alegría en lugar del impulso de la ambición. Mi vibración es clara, fuerte y viva con poder próspero. Escucho la guía de la vocecita apacible y sé que Dios está en mi camino. Hoy camino por las puertas abiertas y reconozco que donde yo estoy, está Dios y todo está bien. Hay un poder en estar presente y en relajar todas mis defensas y agresiones. Elijo ser feliz y libre en mi ahora. Puedo ser una influencia positiva hoy estando en mi propio centro de verdad, paz y alegría. En este estado siempre tengo lo que necesito. En este estado habitan mi seguridad, mi paz y mi éxito. De este lugar vendrá mi fuerza y seré guiado en cada respiro que tome. Vivo en un universo amigo que responde a mi vibración. Mis pensamientos, palabras, actitudes y acciones son las semillas que siembro. Cosecharé en abundancia sólo lo que plante, ni más ni menos que eso. Elijo hoy sembrar semillas de alegría, bondad, amor y abundancia. Siembro risa, vitalidad, calidez, bondad y misericordia. Libero toda lucha, esfuerzo, manipulación y control. Confío hoy en que el universo responda a mi energía amorosa. Mientras camino en gracia y paz, compartiendo mi luz con aquellos que están abiertos a recibirla. Todo está bien en mí y en mi mundo porque este es un día de cosecha divina y feliz siembra. La vida es para saborearla y disfrutarla. Me estoy alineando con mi bien más elevado y ajustando mi actitud mientras me sintonizo con la alegría. Permito que las experiencias felices fluyan en mi camino. Me río de todos los pensamientos de miedo mientras camino con facilidad a través de las puertas abiertas. El amor divino está trayendo hacia mí ahora todo lo que necesito para hacerme feliz y completar mi vida. Este es un día milagroso y feliz y no puedo esperar a ver cómo el espíritu maneja cada pequeño detalle a la perfección. La vida me ama y me busca para bendecirme hoy. Abro mi corazón, mi mente y mis manos hoy para recibir las bendiciones de Dios mientras permito que la gracia me guíe a través de las puertas abiertas. Comparto gentilmente mis bendiciones con todos aquellos que están abiertos a recibirme a mí y a los regalos que tengo para dar a través de la presencia dentro de mí. La vida me ama y el amor me persigue. El éxito, la alegría, la paz y la vida se adhieren a mí como electricidad estática. Hoy libero toda tensión y resistencia mientras me entrego al flujo de la gracia divina. Perdono y soy perdonado. Libero y soy liberado mientras activo la conciencia crística dentro de mí. Todo lo que necesito lo recibo este día. Tengo todo lo que necesito para manejar cualquier cosa que ocurra hoy. Estoy en perfecto tiempo divino. Me mantengo en el ahora, concentrado en el paso que tengo delante mientras respiro, confío, amo y permanezco en mis propios asuntos. Este es un día de bendita gracia, paz y tranquilidad y todo se está desarrollando para mi mayor bien. Estoy lleno de asombro mientras voy por mi camino hoy. Experiencias maravillosas simplemente caen en mi regazo y la luz me guía hacia las mejores oportunidades. He elegido pensar nuevos pensamientos y creer en posibilidades en lugar de limitaciones. Estoy a salvo porque elijo tener pensamientos seguros y amorosos. Miro a mi alrededor hoy y veo belleza, orden y bondad. Estoy co-creando mi vida hoy con cada pensamiento que pienso. El mundo que veo es el que invoco a través de mi conciencia. Hoy estoy invocando el mundo de maravillas y deleite y espero plenamente que milagro tras milagro ilumine en mi camino. Con Dios todo es posible. Hoy estoy lleno y rodeado de amor y apoyo. Pase lo que pase, siempre puedo manejar mis propios pensamientos hacia un lugar donde me sienta mejor y guiar mi mente hacia un mayor alivio. Soy el único pensador en mi propia mente. Puedo mover mi mente hacia arriba en la escala emocional a un lugar de mayor alegría, libertad y paz. A medida que activo este poder divino, el milagro sigue al milagro en mi mundo. Con Dios todo es posible para mí. El amor y la alegría son las fuerzas que guían mi vida. El plan divino de mi vida opera a través de la atracción. Sigo el llamado a la alegría en lugar del impulso de la ambición. Mi vibración es clara, fuerte y viva con poder próspero. Escucho la guía de la vocecita apacible y sé que Dios está en mi camino. Hoy camino por las puertas abiertas y reconozco que donde yo estoy, está Dios y todo está bien. Hay un poder en estar presente y en relajar todas mis defensas y agresiones. Elijo ser feliz y libre en mi ahora. Puedo ser una influencia positiva hoy estando en mi propio centro de verdad, paz y alegría. En este estado siempre tengo lo que necesito. En este estado habitan mi seguridad, mi paz y mi éxito. De este lugar vendrá mi fuerza y seré guiado en cada respiro que tome. Vivo en un universo amigo que responde a mi vibración. Mis pensamientos, palabras, actitudes y acciones son las semillas que siembro. Cosecharé en abundancia sólo lo que plante, ni más ni menos que eso. Elijo hoy sembrar semillas de alegría, bondad, amor y abundancia. Siembro risa, vitalidad, calidez, bondad y misericordia. Libero toda lucha, esfuerzo, manipulación y control. Confío hoy en que el universo responda a mi energía amorosa. Mientras camino en gracia y paz, compartiendo mi luz con aquellos que están abiertos a recibirla. Todo está bien en mí y en mi mundo porque este es un día de cosecha divina y feliz siembra. La vida es para saborearla y disfrutarla. Me estoy alineando con mi bien más elevado y ajustando mi actitud mientras me sintonizo con la alegría. Permito que las experiencias felices fluyan en mi camino. Me río de todos los pensamientos de miedo mientras camino con facilidad a través de las puertas abiertas. El amor divino está trayendo hacia mí ahora todo lo que necesito para hacerme feliz y completar mi vida. Este es un día milagroso y feliz y no puedo esperar a ver cómo el espíritu maneja cada pequeño detalle a la perfección. La vida me ama y me busca para bendecirme hoy. Abro mi corazón, mi mente y mis manos hoy para recibir las bendiciones de Dios mientras permito que la gracia me guíe a través de las puertas abiertas. Comparto gentilmente mis bendiciones con todos aquellos que están abiertos a recibirme a mí y a los regalos que tengo para dar a través de la presencia dentro de mí. La vida me ama y el amor me persigue. El éxito, la alegría, la paz y la vida se adhieren a mí como electricidad estática. Hoy libero toda tensión y resistencia mientras me entrego al flujo de la gracia divina. Perdono y soy perdonado. Libero y soy liberado mientras activo la conciencia crística dentro de mí. Todo lo que necesito lo recibo este día. Tengo todo lo que necesito para manejar cualquier cosa que ocurra hoy. Estoy en perfecto tiempo divino. Me mantengo en el ahora, concentrado en el paso que tengo delante mientras respiro, confío, amo y permanezco en mis propios asuntos. Este es un día de bendita gracia, paz y tranquilidad y todo se está desarrollando para mi mayor bien. Estoy lleno de asombro mientras voy por mi camino hoy. Experiencias maravillosas simplemente caen en mi regazo y la luz me guía hacia las mejores oportunidades. He elegido pensar nuevos pensamientos y creer en posibilidades en lugar de limitaciones. Estoy a salvo porque elijo tener pensamientos seguros y amorosos. Miro a mi alrededor hoy y veo belleza, orden y bondad. Estoy co-creando mi vida hoy con cada pensamiento que pienso. El mundo que veo es el que invoco a través de mi conciencia. Hoy estoy invocando el mundo de maravillas y deleite y espero plenamente que milagro tras milagro ilumine en mi camino. Con Dios todo es posible. Hoy estoy lleno y rodeado de amor y apoyo. Pase lo que pase, siempre puedo manejar mis propios pensamientos hacia un lugar donde me sienta mejor y guiar mi mente hacia un mayor alivio. Soy el único pensador en mi propia mente. Puedo mover mi mente hacia arriba en la escala emocional a un lugar de mayor alegría, libertad y paz. A medida que activo este poder divino, el milagro sigue al milagro en mi mundo. Con Dios todo es posible para mí. El amor y la alegría son las fuerzas que guían mi vida. El plan divino de mi vida opera a través de la atracción. Sigo el llamado a la alegría en lugar del impulso de la ambición. Mi vibración es clara, fuerte y viva con poder próspero. Escucho la guía de la vocecita apacible y sé que Dios está en mi camino. Hoy camino por las puertas abiertas y reconozco que donde yo estoy, está Dios y todo está bien. Hay un poder en estar presente y en relajar todas mis defensas y agresiones. Elijo ser feliz y libre en mi ahora. Puedo ser una influencia positiva hoy estando en mi propio centro de verdad, paz y alegría. En este estado siempre tengo lo que necesito. En este estado habitan mi seguridad, mi paz y mi éxito. De este lugar vendrá mi fuerza y seré guiado en cada respiro que tome. Vivo en un universo amigo que responde a mi vibración. Mis pensamientos, palabras, actitudes y acciones son las semillas que siembro. Cosecharé en abundancia sólo lo que plante, ni más ni menos que eso. Elijo hoy sembrar semillas de alegría, bondad, amor y abundancia. Siembro risa, vitalidad, calidez, bondad y misericordia. Libero toda lucha, esfuerzo, manipulación y control. Confío hoy en que el universo responda a mi energía amorosa. Mientras camino en gracia y paz, compartiendo mi luz con aquellos que están abiertos a recibirla. Todo está bien en mí y en mi mundo porque este es un día de cosecha divina y feliz siembra. La vida es para saborearla y disfrutarla. Me estoy alineando con mi bien más elevado y ajustando mi actitud mientras me sintonizo con la alegría. Permito que las experiencias felices fluyan en mi camino. Me río de todos los pensamientos de miedo mientras camino con facilidad a través de las puertas abiertas.